Dice el Comandante Chávez, por supuesto, que el viejo modelo ha venido cambiando de ropaje y de nombres a lo largo de todo este tiempo, pero siempre se ha basado en la imposición, en la dominación, en la explotación, en el exterminio, siempre. Querida Clotilde, siempre se ha basado en la explotación, en el exterminio, en la mentira, siempre. Tu foto que circuló por el mundo mintiendo, diciendo que tú eras una saqueadora, cuando eres una honesta mujer trabajadora de una comunidad popular, que fuiste a comprar electrodomésticos que se te negaban por la guerra económica y la especulación, pero con las medidas que tomamos pudiste acceder con tus ahorros. Eso que siempre dicen, eso que dijeron contra ti, lo han dicho contra nuestros pueblos, siempre. Que somos saqueadores, ladrones, patas en el suelo, y cuántas cosas de quienes entreprecian al pueblo por sus complejos de racistas, el racismo social se llama, que es derivado directo del racismo que acabó con tu abuelo y con mi abuelo, que eran negros, con nuestras abuelas indias, el mismo racismo que los convirtió en esclavos. Ahora derivó, ahora se puso moderno, ahora es racismo social, es racismo contra el pobre, contra el humilde, contra el diferente, contra el care culpable. Somos los care culpables, pues, pero estamos en el gobierno, una pequeña diferencia. Los hijos de los esclavos, hoy tenemos el poder político y lo vamos a tener por mucho tiempo, porque esta revolución ahora es que pica y se extiende. Fíjense lo que dice el comandante Chávez aquí. El viejo modelo ha venido cambiando de ropaje y de nombres. Recuerden esa expresión. Tanta campaña sucia, pues, que ahora la heredé yo completico. Tengo la herencia completa de la campaña sucia contra Chávez. Ahí me dicen también, loco, y que escucho pajaritos, que no sé qué cosa. Yo veo los reportes internacionales que hacen, lo veo por Internet, todos los veo. Pues yo me meto por aquí en Internet, empiezo a ver las cosas y me río mucho. Sile es la que no se ríe mucho cuando los ve, pero nos reímos igual también. Sile trae una pregunta hoy. Va a participar en el panel de los periodistas. Bueno, la misma campaña, todo. Dictador. No me han dicho asesino todavía. Me van a decir en cualquier momento, asesino, dictador, el régimen, crápula, no sé cuántas cosas faltan que me digan. Y que sigan diciendo. Está bien. Forma parte de... Saqueador, me dijeron. Que yo había mandado a Clotilde a saquear en Valencia. Aquí la traje, me trajo el resultado del saqueo. Su sonrisa. Y su paz. Miren la mirada de paz que nos transmite. Su tranquilidad.